Busca tus audífonos y ponte cómodo. Estás a punto de vivir una experiencia sonora. Hola, mi nombre es Jacob Lee. Soy un náufrago, perdido en esta isla desierta. Soy el único sobreviviente ante aquel catastrófico accidente. Ha ocurrido en un navío. Tengo más de quizá dos semanas perdido en esta isla totalmente solo. Ya he recorrido cada rincón de esta isla y no hay ningún habitante. He podido sobrevivir alimentándome de los frutos que hay en los árboles de esta isla. De los peces que por suerte se encuentran en este mar tan inmenso y he podido sobrevivir. Espero que algún capitán, algún marinero pueda escuchar en algún momento este mensaje. Tal vez algún turista para que de esta forma puedan rescatarlo. Ha sido muy difícil sobrevivir totalmente solo en esta isla desierta.